Buenos días, estimados participantes, quien les habla su facilitadora, José Luis Cárdenas, de la materia Lectura y Escritura en Educación Primaria. Sean todos bienvenidos a nuestro primer encuentro en donde vamos a ver contenidos de las unidades número uno y número dos. Estaré atenta ante cualquier inquietud que sube. La importancia de la lectura y escritura en primaria radica en desarrollar en los pequeños la capacidad de expresión a través del lenguaje escrito y al mismo tiempo enriquecer el horario, ya que para las dos habilidades se deben interpretar los textos y comprender el mensaje que con ellos se desea transmitir. Tenemos también que la importancia de adquirir este hábito desde edades tempranas, se basa en sus beneficios a la hora de estudiar. La escritura dentro del ámbito educativo es vista como un proceso de aprendizaje y se imparte desde edades tempranas. La lectoescritura se imparte desde edades tempranas en el niño y la niña, es decir, desde que ellos ingresan al preescolar ya su docente comienza a, en el primero, segundo y tercer nivel, a realizar actividades de lectoescritura por medio de actividades de aprecio. Obviamente cada una de estas actividades van según el nivel y la edad en que el niño se encuentra. Ya la lectoescritura se consolida cuando el niño llega al tercer nivel de preescolar o primer grado según sea el caso. Tenemos aquí un pequeño concepto de lo que es lectoescritura. Es una palabra compuesta que indica el conjunto de habilidades de lectura y escritura en relación con su aprendizaje. Y se imparte, como ya lo mencionamos anteriormente, desde los primeros años. Se imparte desde los primeros años a través de actividades de apresto y también se incluye allí lo que son los cuentos con pictogramas. Las actividades de apresto, el objetivo principal de estas actividades es desarrollar las habilidades psicomotoras. Este tipo de actividades, o con este tipo de actividades, los niños adquieren las habilidades de leer y escribir de la manera correcta. Pictogramas. Los pictogramas son imágenes e íconos que representan un concepto o palabra de un modo más simple y representativo. En educación inicial, en educación inicial, la docente utiliza cuentos con pictogramas. Los pictogramas también son utilizados dentro de la educación inicial para fortalecer la lectoescritura del niño. Se utilizan por medio de cuentos. Y vienen siendo imágenes e íconos que representan un concepto o palabra de un modo más simple y representativo. Los pictogramas básicamente son gráficos que representan alguna acción, alguna persona, representan también algún objeto. Y en el caso de los niños en educación inicial, son bastante simples, ¿sí? Son dibujos bastante simples a los que el niño va a poder entender y acceder fácilmente. Los pictogramas siempre se han caracterizado por ser universales. Esto quiere decir que la mayoría de la población puede acceder a ellos sin importar su cultura y su idioma, ¿sí? Por eso se dice que son universales. Este tipo de pictogramas, por medio de cuentos, también son utilizados con niños que tienen falta de comunicación, falta de lenguaje y de concentración. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de pictogramas por medio del cuento Los Tres Cerditos, ¿sí? Como pueden observar, hay una parte que tiene texto que viene siendo la parte que el docente va a leer. Esto en el caso de educación inicial, el docente va a leer y aquí podemos involucrar al niño de la siguiente manera. Yo como docente leo lo escrito y el niño me va a ayudar identificando cada pictograma, ¿sí? Entonces, voy leyendo yo y de esa manera el niño también va participando en el cuento. Esta parte a ellos les encanta muchísimo porque son partícipes y porque ellos sienten que van descifrando cada una de las imágenes que van apareciendo a medida de que se va desarrollando el cuento. Con la escritura en primaria, ¿sí? Ya tuvimos los dos conceptos unidos de tu escritura y ahora vamos a desglosar la escritura y por otra parte la lectura. La escritura en la educación primaria es la combinación de signos convencionales o letras que representan las palabras. Desarrollan los pequeños la capacidad de expresión a través del lenguaje escrito y al mismo tiempo enriquecen el horario. La docente de educación primaria, sobre todo en los primeros grados, no debe pasar por alto la importancia de la escritura en los niños, ¿sí? Y debe realizar actividades que a ellos los motiven y les parezcan bastante interesantes para desarrollar lo que es la escritura. Recordemos que cuando se vuelve mecánico, la enseñanza al niño tiende a aburrirle. Entonces tenemos que buscar estrategias que para ellos sean bastante interesantes y llamen su atención para que de esta manera, pues, por un lado se divierte, por otro lado aprenda, ¿sí? Ese es el punto fundamental. Hacer llegar al niño el aprendizaje de la mejor manera. Seguimos con las estrategias para fortalecer la escritura. Tenemos varias. Aquí hago mención de algunas. Dictado e intercambio de cuadernos, ¿sí? En algunas instituciones pues se realiza esto, viene siendo o se desarrolla de la siguiente manera. La docente le da o le realiza el dictado a sus estudiantes y al culminar el dictado hacemos cambio de cuadernos, ¿sí? Un estudiante intercambia su cuaderno con otro y vamos a leer o vamos a hacer que el niño lea lo que la docente le dictó, pero en este caso lo va a leer en el cuaderno de su compañero. Vamos a continuar con intercambio de cartas entre los estudiantes. Aquí podemos aprovechar, por ejemplo, la efeméride del Día del Amor y la Amizance, el Día de San Valentín. Para realizar intercambio de cartas entre los estudiantes y de esta manera fortalecemos también lo que es la escritura en ellos. Leer algunas notas de interés. Los niños, como lo mencioné en la parte anterior, para la enseñanza es muy importante la motivación, ¿sí? La motivación en los niños. Entonces leer algunas notas de interés va a despertar en ellos la curiosidad y van a prestar muchísima más atención. La motivación, sí, que ya también la mencioné. Y tenemos invitar al niño a explicar algún acontecimiento de manera escrita, algún acontecimiento que para él o para ella sea importante, sea de su interés. Realizar el concurso de lectura, esto es algo que también a ellos les encanta porque algunos pues tienden a ser bastante competitivos y al momento de realizar el concurso de lectura, ellos quieren quedar en primer lugar, quieren ganar su premio. Entonces esta es una estrategia que es muy bonita y pues además de eso se fortalece la lectura, ¿sí? En los niños y la institución como tal. Continuamos con la lectura en educación primaria. Los principales beneficios del fomento de la lectura en los niños son los siguientes. Desarrollo de habilidades lingüísticas, ¿sí? Que viene siendo la lectura, la escritura, escucha y el habla. Fomento de la creatividad, que viene siendo la capacidad de desarrollar nuevas ideas. Aumento de la capacidad de concentración, que viene siendo la capacidad de prestar atención a un tema en específico, a un punto en específico. Y tenemos también por último la promoción del interés por el conocimiento autónomo Continuamos con las tres etapas de la lectura, que viene siendo la etapa presilábica, la silábica, la alfabética y por último la alfabética. Comenzamos con la presilábica. El niño aún no sabe el significado de una palabra escrita. Por ejemplo, nosotros le podemos decir a un niño que está en esta etapa, que nos lea algún texto, por dar un ejemplo. Y el niño lo primero que va a hacer es desde su imaginación decirnos lo primero que se le venga a la mente, ¿sí? Porque, bueno, en esta etapa el niño todavía no ha consolidado la lectura como tal. Podemos encontrarnos dentro de esa etapa explicaciones de niños que, por ejemplo, nos digan que las palabras largas pertenecen a objetos grandes, que las palabras cortas, las que tienen menos letras, pertenecen a objetos pequeños. Tenemos, por otra parte, la etapa silábica. A partir de ese momento el niño es capaz de diferenciar principalmente el tamaño de las palabras escritas. Aquí ya tiene la conciencia de que las palabras que son largas están representadas de manera escrita con varias letras. y las palabras que son cortas están representadas de manera escrita con pocas letras y que no necesariamente por tener pocas letras quiere decir que son palabras que pertenezcan a objetos pequeños. Aquí ya diferencian eso. Tenemos también, ah, en esta etapa el niño también hace su mayor esfuerzo por leer algunas palabras y pasa con el dedito para guiarse sobre cada una de las palabras que él intenta leer. Tenemos la última etapa que es la etapa alfabética. Continuamos con la etapa alfabética. En esta etapa el niño es capaz de distinguir diferentes letras entre sí e interpretar su sonido. En esta etapa ya el niño tiene conciencia de que o conoce que una consonante unida a una vocal forman una sílaba y a su vez una palabra y que una o dos sílabas unidas, dos sílabas o más, forman la palabra como tal. Ya en esta etapa el niño consolida lo que es la lectura como tal, y a través de la práctica pues va mejorando. Ahí después ya el niño comienza, después de pasar por esta etapa, comienza a respetar lo que son los signos y puntuación y pues va mejorando poco a poco en la práctica. Continuamos con las actividades para fomentar la lectura en los niños. Tenemos el rincón de la lectura o el rincón literario, que es un espacio destinado, un espacio dentro de la institución destinado a la lectura de cuentos a los niños y niñas, ¿sí? Este espacio es muy importante porque fomenta lo que es la lectura y a ellos pues les interesa, ¿sí? Les interesa bastante lo que son los cuentos, sobre todo en la parte de educación inicial, también se muestra parte de lo escrito, las imágenes como tal. Vamos a ver un video sobre la importancia de los cuentos en los niños y niñas. Hola, bienvenidos. Dios les bendiga. Comparto con ustedes un corto mensaje. La importancia de leer cuentos. Desarrolla la creatividad y habilidades del lenguaje. Además, fomenta el desarrollo creativo. Permite a los niños expresar emociones y sentimientos al identificarse con los personajes de la historia. Es un excelente recurso para inculcar el amor por la lectura desde los primeros años. Leer te lleva a lugares inimaginables. Cuanto más lees, más cosas sabrás. La capacidad y gusto por la lectura da acceso a lo que ya ha sido descubierto por otros. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bien, acabamos de ver el video. Estas son algunas de las razones por las cuales debemos comentar la lectura y escritura en niños. Son algunos beneficios que eso trae para los niños y niñas. Continuamos con la búsqueda de letras. Esta puede ser una estrategia, perdón, una actividad que se realice con los niños y niñas, ya sea de tercer nivel de preescolar o de primaria como tal, donde la docente coloca consonantes y vocales e invita al niño a buscar cada letra para formar alguna palabra en específico. También tenemos las nubes de palabras. También tenemos las nubes de palabras, la lectura en voz alta. Esto se puede hacer también delante de invitar a un niño a que lean en voz alta X cuento o X texto para que sus compañeritos lo escuchen. Aparte de fortalecer aquí lo que es la lectura, también vamos a fortalecer las normas del buen hablante y del buen oyente. Lograr que los otros niños que son los que están escuchando el cuento logren prestar atención y hacer silencio y respetar al niño que está en ese momento leyendo. También tenemos inventar el final del cuento. Que las docentes le lean el cuento y que no lea la última parte. Invitar a cada uno de los niños a que realice el final. Y ahí vamos a tener diversas historias porque la imaginación de ellos es algo impresionante. Bueno, aquí les coloqué la próxima actividad que tienen ya está en el aula virtual. ¿Sí? Tienen hasta el 15 de junio para enviarla. Cualquier duda, cualquier inquietud me pueden contactar por medio del aula virtual. Estoy totalmente a la orden. Por allí nos podemos comunicar. Tenemos la unidad número uno que es un ensayo sobre la lectura y la lectura en educación primaria. Allí de todas maneras la actividad se especifica el tema y también las pautas para realizar dicho ensayo. Ese ensayo tiene una ponderación del 25%. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero que tengan un excelente día. Gracias. y y y y y y y y y Gracias.